Cantamos los hijos también, por favor, aleluya, gloria a Dios, listo, se puso a brindis, brindis puso a listo, capa gris, coro de la iglesia, listo, coro de la iglesia, aleluya, gloria a Dios, cantamos, gloria a Dios, aleluya, muchas gracias, Víctor Manuel Pirco, Dios bendiga ¿Cuántos conocen al hermano que está haciendo música? ¿Cuántos conocen? ¿Conocen o no? Muy pocos, ¿no? Bueno, le presento a nuestro amigo y hermano maestro Jefferson Galora y a pesar de su discapacidad visual, para quien entienda mejor, él no ve nada, en especial tiene su discapacidad visual y en medio de hende, Dios ha utilizado, en medio de hende, Dios ha obrado en su vida y es un gran ejemplo, hoy que nosotros podemos ver, podemos observar y imagínense ahí es una gran bendición de paz del Señor, de poder disfrutar con nuestro amigo y hermano maestro Jefferson Galora y cantamos fuerte, y decimos así, gloria a Dios ¡A la lucha! ¡Y cantamos! ¡Muchas gracias! ¡La voz del gocer! Emanuel TV, bienvenido a la familia Ya muy pronto, ya muy pronto, ya vienen también los alimentos, tienen su alimento Si hay alimentos, ¿verdad? ¡El sol! ¡Gloria a Dios! ¡Y cantamos! ¡Príncipe de paz! ¡Meticangui! ¡Arriba la manita! ¡Cantamos! ¡Gloria a Dios! ¡Cuchy, cuchy! ¡Vamos a ver! ¡Cantamos! ¡Los amigos! ¡Las hijas, los hijos, están tan con los tiempos! ¡Cantamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y también a mis hermanos, a mi hermano Juan, a mi hermana Lorenza, a mi hermano Pedrito, a mi hermana Clares, a mi hermano Antonieta, a mi hermana Rosita, también a todos ellos que han venido. También muchísimas gracias, ellos también han estado por aquí acompañando, han venido a este lugar y también para poner en mano de Dios. Entonces, y felicitarlos a los compañeros. Entonces, les doy gracias, entonces, a todos ellos por haber venido acá. También les doy gracias a la iglesia que también ha estado acompañando y todos ellos. Y siempre que ellos, cualquier cosa que nosotros hacemos, también somos así unidos juntos para hacer. Entonces, también les agradezco a ellos también. Entonces, ahora pues les doy gracias con todo mi corazón, a todos mis hijos también por haber eso de acuerdo. Y también a los hermanos, hermanas que están aquí presentes, a mi hermano José, a mi hermano Pastor. A toditos les doy gracias con todo mi corazón. Y también que Dios les guíe, Dios les cuide, Dios les... También las tener aquí en la tierra, por donde quiera que vaya, que Dios esté con todos de nosotros, todos de ustedes. Así diciendo, les agradezco bastantísimo, muchas gracias con todo mi corazón. Yo no les voy a pagar con nada, no les voy a dar nada, sino que Dios un día les estará pagando a todos ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco bastantes. Gracias, hermano José. Amén. Aplauda fuerte, si pueden aplaudir, aplauda fuerte. Aleluya. ¿Ya? Mami está acá. Eso, mami está aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchen algo, si ya cuando reparten todos los bocaditos, viene también plato fuerte, viene también papita con cuy, ya. Así que todos vamos a alimentar, nadie se mueva, solamente tenemos un ministerio que van a participar, o si alguien quiere cantar nos confirma. Ya, ahora sí. Gracias por ver el video. Respire el fondo, las mejores palabras para sus padres, por favor, vamos. Gracias por ver el video. Y luego también le doy gracias a ellos a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros errores, pero siempre ellos han estado al lado de nosotros. Y gracias al pueblo del Señor que ustedes también han venido a este lugar para orar por la vida de ellos y también desde ya, también digo a mi papi, a mi mami, que sigan cumpliendo muchos años más, que Señor les bendiga en toda su vida. Muchas gracias por estar junto a nosotros y este pequeño detalle que hemos hecho, hemos hecho de todo corazón, todos sus hijos, muchas gracias, que Señor les bendiga y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauda fuerte también para el primer hijo. A ver, ¿quién es la segunda hija? Hipo o Susi. Ya. Eso, venga. Aleluya. Aplauda también para la segunda hija. Aplaudimos fuerte. Ya. De la misma manera. Buenas noches con todos los presentes. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el hermano Pastor Pedro, que Dios les bendiga. Les doy gracias a todos mis hermanos y a mis hermanas y que están aquí acompañando con mi papá, con mi mamá. Y ahora les digo gracias a mi papá y a mi mami porque en las buenas y en las malas, ellos están ahí enseñando la palabra de Dios y corrigiendo las cosas malas que hemos hecho y ellos dando consejos buenos. Y agradezco y por dar años más de vida y seguir orando y así mismo hasta la venida de Cristo. Le agradezco todo. Gracias. Muchas gracias. Eso ya. Tomen asiento, por favor. Ya. Repartan nomás acá. Por favor, a los cumpleaños primerito, por favor. ¿Sí, ah? Ayúdenos, por favor. Invitamos al digno ministerio. Príncipe de paz. ¿Listas? Corocona, chamoichi. Ey, mamita, chamoichi. Eso. Vengan, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso ya. Nadie se mueva ahí. Bien bonitos, sentaditos. Eso ya. Bien provecho cumpleañero. Eso. Bien provecho también a la cumpleañera. Dios bendiga. Muchas gracias. Ya. A ver, ministerio. Tienzun. Ayude. Esta cámara de ahí un poquitito más atrás. Para que paren en la parte de allá, por favor. No vayan a dar espalda. Eso. Un poquito más allá. Gloria a Dios. Eso. Eso ya. Ya. Un poquito más. Mi hermana. Un poquito más. Eso. No vayan a dar espalda, por favor. Eso. Ahí estamos bien. Ya. Un poquitito más atrás, mi hermana. Un poquito más atrás. Eso. Ahí estamos. Ya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya. Micrófono. Un micrófono, por favor. Saluda. Sí. Dos, tres. Ya. Saluda. Un aplauso fuerte también para Príncipe de Paz. Y bendiga. Buenas noches. El tiempo y el lugar son de ustedes. Buenas noches. Bienvenidos al Centro del Centro del Centro del Centro del Centro del Centro de M 2014-19 descripción. Amén. Aleluya. Ratamos fuerte con gozo. Y hasta mañana también saludamos a través de la posta al concerto Dios bendiga, muchas gracias, nuestra amiga y hermana Blanquita Maribel Yuquilema Dios bendiga Feliz cumpleaños tío Luis Y tía Rosita Muchas gracias Blanquita Maribel Yuquilema Sofía Muñolema, Dios bendiga Eduardo Morocho, María Chimborazo De los Estados Unidos Dios bendiga, buenas noches, migrantos ecuatorianos ¡Cantamos! Queamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su dicha Y que adelante con Cristo tu ciudad ¡Cantamos! Y pido a Dios que te deje vivir En este mundo muchos años más Y que en la paz es siempre muy feliz Que no te falte la dicha y la paz Que no te falte la dicha y la paz ¡Aleluya! Que siempre Dios te acompañe Y siempre y por siempre, para siempre Dios te guíe, vaya donde va, y esté donde esté Y bien provecho, bien provecho ¡Cantamos! Si estás cumpliendo un año más de vida Te deseamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su dicha Y que adelante con Cristo tu ciudad Le pido a Dios que te deje vivir En este mundo muchos años más Y que la paz es siempre muy feliz Que no te falte la dicha y la paz Que no te falte la dicha y la paz Y que la paz es siempre muy feliz Que no te falte la dicha y la paz Que no te falte la dicha y la paz ¡Los dejamos ir! Bueno, especialmente, verdad, yo no pensaba de la hermana Rosita, pero hemos ensayado un tema, o sea, desde un matrimonio y queríamos que nuestra hermana Rosita le dedique al esposo en esta preciosa tarde y así mismo mi hermana Anita como cuñada y también como hermano mayor, nuestro hermano Pedrito Alcocer y su hijo Ramiro, necesitamos la presencia de él acá Entonces, hermana Rosita, pasame Nacho y hermano Luchito, por favor Ya, eso, venga, por favor, aleluya Y esta mañana también saludamos a través de la voz de Alcocer Dios bendiga, buenas noches, muchas gracias por su fina sintonía Osvaldito Pilco, nuestro amigo Germano Pedrito Guamán allá en Arrenilla, Dios bendiga En Cuenca, nuestro amigo Germano Pastor Pedrito y Orifoma Dios bendiga, buenas noches, gracias por su fina sintonía Hermano Johnny, por favor, él no tiene pareja, creo Ah, no, aquí está su esposa Bueno, el hermano Johnny también como sobrino también quiere dedicarle en esta preciosa tarde y necesitamos a nuestra hermana Elena que por favor también pase ¿Dónde está mi hermana Elena? Mi hermano Johnny Hermano Pedrito Alcocer Pedrito Alcocer, no hay picangui Él dijo Ah, no, ahí Aleluya ¿Ya? Y mientras tanto, bien provecho, bien provecho, por favor, bien provecho Nadie se va Oiga, escuchen algo, vamos a hacer algo Luego del alimento, creo que hay un especial más, la verdad Creo que hay un solista, alguien por ahí Entonces, si usted no trajo regalo, no hay ningún problema Pero todos vamos a pasar a felicitar Damos el mejor abrazo Nada más Y si es posible, sacamos la fotita del recuerdo Excelentísimo, la verdad Si usted no trajo regalo, no hay ningún problema, por favor Sí, pero todos vamos a pasar a felicitar ¿Están de acuerdo? Eso, ¿ya? Bien provecho, bien provecho, ¿ya? ¿Y me dicen? A ver Gloria a Dios Aleluya Muchas gracias Nuestro amigo Germano William Guachilema Dios bendiga Muchas gracias por su fina sintonía A quienes también visualizan a través de la voz de Alcocer Y también Emanuel TV Dios bendiga Muy, pero muy buenas noches Desde Puerto Principal, Guachequil, Ecuador Sonamos fuerte En cumpleaños Nuestro amigo y hermano Luis Alcocer Rosita Yuquilema Celebran también sus hijos A lo grande Ramiro, Sonia, Gladys Y Marcos Alcocer Yuquilema, la verdad Sus nietos Yernos Y si hay nueras También las nueras Todos festejamos A una sola voz Aleluya Bueno Especialmente hermano Luis Que Dios les bendiga Siga adelante Especialmente Como dijo el pastor Sus nietos Es una honra para usted Una corona Y también la iglesia del Señor Siga adelante En las cosas del Señor Siga en esa expectativa Buscando la presencia de Dios Y aquí también El hermano mayor Ensayo con mucho amor Quería dedicarle A su hermano Con su cuñada Y su hijo mayor Hermano Ramiro Y como no Su sobrino Johnny El más alegre De la familia Entonces no importa La tristeza Pero él es alegre Y que Dios les bendiga Y muchas gracias Y que se den la vuelta A ellos por favor Aleluya Vamos con la pista Ya eso Un poquito más atrás Ahora comienza Vamos fuerte El pasito El pasito Vamos Un Dos Eso Chimbatas y congui No es un chum Chimbatas y congui Chimbatas y congui Eh, señau y te congui Ani Zooo Y cantamos Música Y un chum saca Suma Sissami Y congui Ami Kuyi Ani Y un chum saca Suma Sissami Y congui Ami Kuyi Ani Muchas gracias, muchas gracias. Echó, cantamos. Y un gau a mi casa, su marxista, y un gau a mi casa, ¡Échale gana! Y que viva los gupianeros Un padre maravilloso, amoroso, dedicado ¡Celebramos a lo grande! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queridos padres ¡El real de la vida! Aunque uno pueda dar algo tan maravilloso Esta preciosa noche, ¡celebramos! ¡Aleluya! Hoy es un día tan especial Y que viva los gupianeros Gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo Por enseñarnos tanto a los seres queridos ¡Aleluya! 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 A la voz de Usted no haga nada Quédese quieto por favor Y a la voz de Por favor el beso Eso ya, muchas gracias Muchas gracias Aleluya, gloria a Dios Ya, a ver, me pican que solista o salmista ¿Listo? ¿Listo? ¿Solista? ¿Listo? ¿Listo? Ya se ha ido Ya, a ver, falta Gladys, me pican que Gladys Gladys, 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 Gladys Se perdió, venga por favor Las mejores palabras para sus seres queridos Muy buenas noches, esta hermosa noche El pueblo del Señor reciba un cordial saludo Bueno, en esta Precisa noche, primero agradezco a Dios Luego a todas aquellas personas Que han podido acompañar Aquí a mi papi, a mi mami Que Dios ha permitido Aún con vida y con salud Agradeciendo a Dios Primeramente Hemos podido realizar este pequeño Evento No es nada Grande O no podemos pagar Con lo que han hecho Por cada uno de nosotros En todo momento De cada uno de nosotros Papi, mami Solo le pido a Dios Que Dios dé más vida Y más salud Que ustedes puedan compartir Aún esta tierra Con nosotros Solo le pido Pueblo del Señor Que ayude Orando por la familia Alcocer y Uquilema Que la oración de pueblo Vale mucho Muchas gracias Por haber estado aquí Con cada uno de nosotros Que el Señor les bendiga Gracias Muchas gracias Estamos listos Salmistas Listo ya A ver Mepicangui Marco Venga por favor Marquito Venga Bueno con Marco Creo que llegamos ya Un año Un año Sí Ya en esto Medio de la comunicación También bueno Nos hemos reunido Gracias Especial Marquito Por dar esa confianza Y amistad Y de verdad Como amigos y hermanos Siempre hemos compartido Estos momentos Estos momentos tan bonitos También llevando la transmisión Para el mundo entero A través de la voz De Alcocer Dios te bendiga Marco Por favor párese de frente Y las mejores palabras Para sus seres queridos Bueno en esta noche A todos los Público presente Hermano Pastor Y hermano José A todos los que se encuentran En este lugar Les saludo en nombre De su Cristo Buenas noches Bueno En esta noche Papi, mami Gracias Le agradezco mucho Por sus consejos Por todo Por estar apoyando En todo momento Eso no más le diría Hermano José No tengo muchas palabras Gracias Me has fallado Marquito De verdad Sí Sí Muy poca la palabra De verdad Bueno Sí Aleluya Ya Muchas gracias Y como no agradecemos También Marquito Venicio Dios bendiga Buenas noches Y muchas felicidades Tío Luis Tía Rosa Que cumplan muchos años Más de vida Que Dios bendiga Estamos viendo Observando También siguiendo la transmisión Desde Río Bamba Dios bendiga Muchas gracias Muchas gracias Osvaldo Pico Justo Chacahuasay Allá en Quito Capital Estamos listos Salmista Listo Buenas noches El tiempo es suyo Hola En esta preciosa noche También saludo A los pastores Y cantantes A todos los hermanos Que están aquí Presente Que Señor Les bendiga Bueno Bueno Chacahuasay Saludan Chacahuasay Adiós Bendiciach Bueno Adiós Bendiciach Bueno Pagin Bueno Nyuca Me llamo Parcane Bueno Mano Invitado Pescan Y peseñach Pero Guarme Y peseñamos Pica May Mere Con Gich En Hicca Bueno Nyuca Tantas Peseñamos Con Gich En Hicca Resan Espa Cajahuasay Nyuca Chacahuasay Chacahuasay Dorme Cinco Poczan El Amigate Chacahuasay Chacahuasay Muchach Nyuca A ver Ayúdame Con Esa Pista Bueno Mano Cumpleaños Para Díde Can Echo Ya Le Trata Pero Su Al Alabanza Tata Itamito Para Su Típico Senso Si Señor Me Cuyo Me Cuyo Me Suma Suma Cantito Te Cantas Para Ayudan Jesús Semanita Eso Gloria A Jesús Aguinin Chino Can Rochito Hermano Luis Mamá Rosita Adiós Bendese Hacho Cincuenta Cincuenta Ocho Años De Vida Cincuenta Y Se Cincuenta Dios Le Bendiga A mí Alelu Se Cantas O Te Canta Nyuca Tispi Chica Maná Caru Yanchu Maita Por Is Papis Nyuca Guamare Maita Por Is Papis Pai Amaril Maita Por Is Papis Maita Por Is Papis Pai Amaril Maita Por Is Papis Maita Por Is Papis Pai Ló Ló Jesus Ló 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 Y se ha ido a la panada, a la cucha y a la jesús Gloria a Jesús Aleluya, muchas gracias Carlitos, como hoy Laquita Huebla, Teresita Milco, Dios bendiga Vamos, cantamos Señor Rosó Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya También saludamos a la voz de Alcocer No sé qué hay su radio Emanuel TV Gloria a Jesús Señor Y cantamos Oye, oye Mijaita Lich Mijaita Lich Mujer 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 ¡Aleluya! ¡Los dejamos ir! 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 Mijay muna ikuna, nyuka mashamopi, amazaki wangi, nyuka yayadi uja. Mijay muna ikuna, nyuka mashamopi, amazaki wangi, nyuka yayadi uja. Mijay muna ikuna, nyuka yayadi uja, kispeji wangi, nyuka yayadi uja. Nyuka yayadi uja, aponte gisuja, kaisa ki patsapi, pandaris kandika, kispeji wangi, nyuka yayadi uja manda. Nyau eri kuskawa, se mire maskawa, imayo y askawa, pandaris kandika. Nyau eri kuskawa, se mire maskawa, imayo y askawa, pandaris kandika. Nyau eri kuskawa, pandaris kandika, pandaris kandika, pandaris kandika. Nyau eri kuskawa, pandaris kandika. Muchas gracias. Y si puede aplaudir, aplauda fuerte, aplauda fuerte. Ya ahí vemos que a todos ya se han servido, ¿no verdad? Creo que estamos todos listos. Y solamente vamos a dar palabras de agradecimiento por el hermano de mi hermano Luis. Imoseteti, kambuoki. Kambuoki, imoseteti. Pedro Alcocer, mepikangi. Venga, por favor, palabras de agradecimiento. Luego, vamos también ya a culminar. Aleluya. Venga, por favor. Bueno, en esta noche, en primer lugar, agradeciendo a Dios, después a los hermanos pastores, siervos, siervos, cuantos que están acompañando aquí a mi hermano, a mi cuñada que están cumpliendo años. Y también digo feliz año, que Dios les dé más daño. Y te saludo. Muy buenas noches a toditos. Entonces, así que, eso que no sea la primera o la última, sino que sigamos haciendo todo lo que congregamos aquí. Entonces, gracias, han venido bien ustedes. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Amén. A ver, mi hermano. A ver, mi hermano. Muchas gracias. Guau, ¿quita palabras tu renguichu guauquima? ¿Han notado palabras? Hable serio. Bueno, también le digo a mi hermano que siempre, gracias a Dios, estamos en estos momentos, los dos viviendo todavía. Somos cuatro, mi hermana dos y otra vive en la sierna. Gracias a Dios, estamos, estamos bien hasta estos momentos y nunca hemos peleado, no hemos enojado nada. Estamos felices primeramente con Dios y después todos nosotros. Listo, ya, un ratito solo que pasen la tortita, nada más. Por favor, aleluya, gloria a Dios. Mientras tanto, vamos culminando. Muchas gracias una vez más, Maestro Jefferson Galora. Dios bendiga. Como decía mi pastor, sí, escucha a tu padre que te dio la vida. Y, ¿qué más dijo? No la menosprecies a su madre cuando sea ancianito. Sí, con otras palabras, ¿está bien? Hay un mandato grande donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de largura vida en la tierra que Jehová tu Dios te da o nos da. ¿Entiende? Y como mi pastor decía, sí, honrar a su padre y a nuestros seres queridos es el primer mandamiento, compromesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También a los padres, dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación en el Señor. Así es que mi hermano Luis, mi hermana Rosita, y por más que sean ya sus hijos casados o con compromisos, ustedes siempre van a ser sus padres, ¿de verdad, pastor? Así es, ¿de verdad? Claro que así. Y nunca pierde la autoridad, nunca pierde la autoridad, hasta un día cuando ya parta de este lugar. ¿Ya? ¿Estamos listos? Creo que estamos listos, ¿de verdad? ¿Ya? ¿Estamos listos? Por favor, permítame saludar a la directora de coro caibuchikangi. ¿Sí? 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 ¡Ya! 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 En especial la familia de Jesucristo, Dios bendiga. Y si Cristo no ha llegado, pues nos volvemos a ver en otras oportunidades, o si no, bueno, nos volvemos a ver también en otras campañas, algún evento, la verdad. Muchas gracias por la cordial invitación, amigo y hermano Marquito. Una vez más, mil disculpas por ahí, estamos un poquito afónicos, pero seguimos trabajando. Vamos a poner de pie todos, porque si vamos a pasar con regalos, vamos a regalar y vamos a salir largo, la verdad. Pero primero vamos a orar, y luego pasamos ya con felicitaciones. Y una vez más, agradecer a mi pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos. En especial a todos, sobre todo a la familia. Dios Todopoderoso bendiga a mi hermano Luis, mi hermana Rosita. Dios bendiga siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a orar por todo el tiempo. Vamos a orar a todos los hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hora, papito lindo, que tú has dado este privilegio, Señor, a mi hermano Luis, a mi hermana Rosita, Señor. Solo ponemos en tu mano, Padre amado, Padre misericordioso, a todos tus hijos. Papito lindo, Padre amado, misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado esta oportunidad. Creyendo, confiando, Señor, queremos salir de este lugar, no más de tu presencia, por donde quiera que vayamos, Señor. Cuídanos, protégenos, y te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Está bien? A ver, los hijos, ¿dónde están? Los hijos. A ver, por favor, los hijos. Y alguien va a sacar la fotito, foto para el recuerdo, por favor, eso. Ya, los hijos. Eso, venga, tráiga, abrima, tabungi, cama, algo, no, nada. Eso, aunque sea, venga, por favor, denle el mejor abrazo. A ver, se perdió los hijos, la verdad. Primero los hijos. A ver, me pican aquí Ramiro, me pican aquí Sonia, me pican aquí Gladys, me pican aquí Marcos. Eso, ya, o no. Ya, venga, el hermano primero, venga, por favor, eso. A ver, marco la foto para el recuerdo, por favor, eso. Marco, me pican aquí. Eso. ¿Sabes, pese a alguien que fotito, por favor? A ver, marco la foto. A ver, fotógrafos, listo. Eso. Pero sonríe a la cámara, por favor, sonríe. Eso, vamos, sonríe a la cámara, ayude con algún fondo musical, si hay o no. Listo, muchas gracias. A ver, ¿quién más viene? Eso, ahí viene también el primer hijo. Venga, por favor, mi hermano Ramiro. Eso, ahí está, por favor, eso. Mamita, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo estás? Esa, mamita, ¿cómo estás? Uy, sí, Nacho. A ver, la foto para el recuerdo, rápido, por favor. Vamos. A ver, quiero un camarógrafo pila, por favor. Vamos. Ya, eso. Ya, soy a pan, Nacho, soy a pan, soy a pan, Martita, soy a pan, foto, chocos en cama. Hermana Marta, soy a Nacho, soy a, es... A ver, Ramiro, venga, venga, Ramiro, venga, párese. Vamos, allá a la cámara, por favor, eso. Listo, muchas gracias. Vamos. Sámo pan, Nacho, Sámi, mamita, Sámi, eso. Pase, despacio. Gloria a Dios. Eso. Y si alguien no coge... A ver, vas a sacar la fotito. Ya, eso. Eso. A ver, cuál es la cámara, por favor. A ver, vamos, camarógrafo, por favor, no se me quede. Eso, chaita, chico, ñacho. ¿Ya está? Ay, ay. Oye, ay, yo, ching, Nacho, eso. Ña, vamos, por favor, eso, tranquila, man, canqui, sobrino, la verdad. Eso, sobrino, vamos. Dele el regalito. Párese, por favor, para la foto. Vamos, párese para la foto, por favor, párese para la foto. Vamos, sonríe a la cámara, allá. Oiga, oiga, pero póngase más piedras, tienen que apegarse. Oiga, oiga, no ha trabajado en cámara, creo. Es, sechemos duki, mamita. Eso, claro. Pero diga, usted como camarógrafo tiene que decir, bueno, apeguense. Es, ña, soy, mamita, soy, ña, sueng, sueng. Ya. Vamos, por favor, eso. Apegadito, es bien bonito. Eso. Y vamos despidiendo también a través de la voz de Coser. Te bendiga, muchas gracias. Hasta la próxima. Dios Todopoderoso los bendiga. Hashimanta, pasanginazo, Hashim. Gangima, gangi, frima, familia.